Hola, voy a responder a una consulta de Tiliri que dice así Tengo una hija de 36 años, muy inteligente, responsable, femenina, asertiva, en fin llena de cualidades Es la del medio de tres hijos, siempre le he notado un poco de dificultad para relacionarse socialmente Aunque si tiene un grupo de amigos y amigas de tiempo atrás Y es muy querida, nunca le he conocido un novio, cuando vivió en el extranjero, tuvo uno por menos de un año Últimamente le he notado que está triste por no haber podido formar una pareja y una familia Siento que como que sus cualidades le son un obstáculo, es autoexigente ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo, cómo puede ayudarla? Bueno Tiliri, me voy a ir por un camino que quizás no sea el camino que tú creas adecuado Pero yo pienso que de alguna manera tú lo estás inhibiendo Y pienso que tú me escribes porque inconscientemente sientes que hay algo en ti que no está correcto Y que ha participado en que ella no pueda comunicarse con el mundo Mira, cuando me dices muy inteligente, responsable, femenina, asertiva, en fin, llena de cualidades La estás dividiendo en dos Es decir que las cualidades son una cosa, son sus cualidades y ella es otra cosa Eso sutilmente puede llevarla a desvalorizarse Es decir que ella no vale y sus cualidades son las que valen Pero ella como ser No vale, no existe Es como exigirle a alguien la perfección Ideas, dimensiones espirituales Es decir que, como te dije, la divides El universo, pienso yo, no tiene cualidades Son condiciones La belleza es una condición La conciencia no tiene cualidades El suyo es El misterio tampoco tiene cualidades Es todo, no tiene cosas Es una expresión de sí misma dentro de sí misma, en sí misma Entonces Eso muy posible, como ya te expliqué Va a crear en ella un conflicto de perfección Nunca va a estar a la altura Porque ella no es perfecta Es como dividir el cuerpo y el espíritu Estamos en una nueva era hoy Aceptando la unificación de la materia Ya no hay división Y digo, unificación de la materia Y van hasta ahí nada más Pero, unificación de la totalidad De todo este misterio Entonces Voy más profundo Primero dices Tiene todo, todo, todo Y no Tiene amigos, amigos Y no tiene novio La quieren mucho Y no está bien Entonces es como decir Casi Todo debería estar bien ¿Por qué no está bien? Entonces hay que ir Hay que ir más profundo Dices aquí Sus cualidades son sus obstáculos ¿Es autoexigentes? Es autoexigente Pues sí ¿Cómo no va a ser autoexigente? Puesto que esas cualidades De alguna manera Impiden que la vean a ella Entonces va a luchar contra ella misma Contra lo que tú puedes considerar Como cualidades Y que no son una condición de ella misma Te voy a aconsejar un acto Te voy a aconsejar un acto Hazlo o no Estos son solo consejos Entonces El acto es el siguiente Cómprate dos billetes Para ir al carnaval de Río de Janeiro En febrero creo que es Ten un pergamino Que sea como una especie de acto Que le digas Por este acto Yo te libero De todo perfeccionismo Que no existe Viva la excelencia Todo tu ser Es una expresión Única Divina Bendita Es Tu maravillosa existencia Y te vas a Río sin dárselo Y en Río de Janeiro La pintas toda de plateado Y tú también te pintas toda de plateado con ella Y todas las dos de plateado Salen a bailar en el carnaval Y mientras está el carnaval Le das Ese pergamino Y que ella lo abra Yo estoy seguro Que va a llorar Si no en todo caso Se va a conmover Muchas gracias Por tu confianza Y espero de todo corazón Que este acto Le sea útil Yo pienso que si lo hacen Lo será de todas maneras Hasta luego Que este acto Que este acto Que este acto